El día en 30 minutos. Sánchez ha pedido declarar por escrito como testigo de los dos encuentros que se produjeron junto a Begoña con Juan Carlos Barrabés en la Moncloa. Es un escrito que dirige al juez en el que dice que él, por supuesto, quiere colaborar. Y eso que si le citan es precisamente porque su mujer no parece muy dispuesta a colaborar con la justicia. La cuestión clave es que imperativamente Sánchez plantea que su declaración tenga que ser por escrito y lo argumenta en la indisociable, dice, condición de esposo con la de presidente del gobierno. Un asunto peliagudo, interpretable, ya que esos dos encuentros fueron dos encuentros claramente privados a pesar de celebrarse en la Moncloa. Por lo que el juez puede imponerle a Sánchez que la declaración se formule como todas, sea grabada como todas y permita las repreguntas que son muy importantes a la hora de instruir una causa penal. Por cierto, la reacción a la declaración de Sánchez cuando pide hacerlo por escrito la ha protagonizado hoy el Partido Popular que dice que está acorralado y le exige que convoque elecciones.